¡Suscríbete! En nuestra licuadora Ok Ponemos una cocina Un cuarto Ponemos una cucharadita de chía Ponemos una cucharadita de colágeno Una de las periódicas Ponemos un plato A mí me sacamos la canela A mí me sacamos la canela A mí me sacamos la canela Ok La cerramos Ponemos En modo programar Y en smoothie Mis mariposas Y listo Y listo Y listo Vámonos a trabajar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!